Nos ha inaugurado las estancias jesuíticas, que bueno, ha sido un relevamiento de los alumnos del segundo nivel del PEAN y además con un año donde hicimos un seguimiento por cada una de las estancias con numerosos viajes y la propuesta es una muestra simultánea que se va a dar en la universidad hoy, que fue la inauguración a las 11 de la mañana y mañana en el Consejo Deliberante a las 18 horas. La idea es justamente las estancias jesuíticas en dos ámbitos, universidad y Consejo Deliberante. Partimos de una propuesta de un patrimonio histórico invalorable, un patrimonio de la humanidad y bueno, también esto es un poco el proyecto de los alumnos y que tiene que ver también con otras muestras que se vienen haciendo. ¿Y cómo se realizó ese recorrido, ese relevamiento? Bueno, se realizó trabajando sobre todo con técnicas tanto en interiores, se trabajó también con... ellos por primera vez estaban utilizando como el trípode, trabajando con sensibilidades diferentes y bueno, la propuesta es también que se ve unas fotografías muy buenas para este segundo nivel que da mucho que hablar. ¿Y con este tipo de muestras comienzan ya las actividades de cierre de este año? Bueno, en realidad hicimos tres, ya vamos como cuatro muestras en el mes de noviembre, podemos decir el mes de noviembre de la fotografía del PEAN, porque la primera la alargamos en el PEAN, en Casa PEAN, en la más fuerte del 300 que todavía está, es una propuesta sobre el medio ambiente donde hicimos Villa Rumipal y todo el problema que hay debido a la intoxicación de peces. Hicimos las dos cosas, paisajístico y peces. Esa propuesta está y es preciosa. Luego, en el Consejo Deliberante se inauguró el tema de nocturnos y ahora vamos con estas dos propuestas. Además, hicimos una sobre cementerio, que fue una reflexión que se hizo allá en el café temático con Gaby Muller, con la coordinadora y también quiero agradecer mucho a Enrique Akova por su invitación a esta muestra de patrimonio histórico y le agradezco muchísimo a él y a la universidad.